Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Playa del Carmen, a punto de empezar una excursión típica y clásica acá en la Ribera Maya. Así es, nos vamos a conocer una de las 7 maravillas del mundo. Nos vamos a Chichen Itza, acá se encuentra mi amigo Rodri, mi amigo Lean, y está viniendo mi otro amigo Ema. Nos vamos a conocer juntos esta aventura. Bueno, primer parada que realizamos acá, camino a Chichen Itza. En este lugar es donde nos sirven la comida buffet, comida buffet que va a ser estilo Maya. Así que vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Bueno, básicamente esta primer parada es como para tratar de venderle al turista algo. Estamos en un lugar donde se trabaja mucho la piedra obsidiana, que es una piedra de origen volcánico que se le atribuyen muchas propiedades energéticas y bueno, de sanación. Pero bueno, eso ya entra en la creencia de cada uno. De qué tan creyente seas vos, si crees, si no crees. Pero bueno, para los mayas estábamos hechos de energía. Si no, miren esta obsidiana, miren, miren acá, aquí no hay nada, there is nothing here. It's a rock, es una roca, onyx, es onyx, ok. Obsidia, la obsidiana de verdad. Miren. ¿Lo puede ver, veis, here? Adentro, inside, the energy, la energía, son pequeñas burbujas. It's a bubble of water. Pequeñas burbujas de agua. Ahí el proceso es muy rápido. The process is very quick. It's a volcanic rock. Es una piedra volcánica. Ustedes tienen esto, you have here, I mean, in your pocket, en sus bolsas. Aquí hay litio, silicio, litio, silicio, energía. ¿Dónde tiene litio, Cens? ¿Qué tienes litio? Los celulares, la batería de los celulares. ¿En el celular? En tus phones, tienes litio, silicio, ¿sí? Por eso, that's why, algunas veces, sometimes, amigos, si no creen en la energía, if you don't believe in the energy, cuando estás en la cama, en the bed, ¿ok? Mirando ahí Facebook y TikTok, 5 horas, 5 horas, and then you get a sleep, ¿te duermes? Esa energía, that energy, goes to you, se va para ti. Al siguiente día, next day, you don't feel low, ¿ok? No te sientes bien, you feel angry, te sientes enojado, porque son malas energías, bad energy. Le dices a tu esposa en la mañana, you say to the wife at the morning, ¿Tienes un cafecito, you have a coffee? Y la esposa, the wife, ¿qué? ¿No tienes tus manitas, o qué? You don't have your hands, ¿or qué? ¿Sí? Empiezan los problemas, the problems, por la energía, for the energy, ¿ok? Miren, la obsidiana, hay que tener mucho cuidado, you have to be very respectful with the obsidian, porque le llaman el cristal de la vida, the crystal of the truth, of the life, el cristal de la verdad, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que en sus hoteles, in your resort, you already see this, ¿ya vieron esta? Que la usan en los spas, they use it in the spas, ¿ok? En las chakras, las chakras. That's okay, está bien, pero el error, the error, yo no puedo usar la misma, I can use the same one with a bunch of people, con mucha gente, because I'm playing with that order of energy, puedo con otras energías. La glándula pideal está acá, nosotros activamos, ¿sí? 20 minutos, 20 minutos, empiezan a soltar serotonina, ¿sí? Esa serotonina, 20, 25 minutos, 20, 25 minutos, you're going to get a sleep, se va a dormir, ¿ok? And that's it, I have the bad energy here, tengo la mala energía acá. Mi esposa hace esto conmigo, my wife does this with me, porque, por ejemplo, for example, ahorita ustedes me están mirando, just look at me, ¿sí? And without words, sin palabras, tú me estás mandando, you're sending me, me estás mandando energía, energy, ¿sí? Good or bad energy, because you have something in your mind, tienes algo en tu mente. Por ejemplo, por ejemplo, Ivan still talking, Ivan sigue hablando. I'm hungry, where is the restaurant, ¿sí? What I'm doing here, ¿qué hago acá? My vendor never told me this, mi vendedor nunca me dijo esto. You're sending me that energy. I don't need that energy to take it to home, para llevar la casa, with my kids, with my wife. That's why I work, yo trabajo, and I use the obsidian, my J, had it, para protegerme, ¿sí? So, ponemos la obsidiana, we put the obsidian right here, water and salt. Cada 28 días, every 28, we put it in the full moon. La ponemos en la luna llena, and it's ready. Supongo que I come in, a what they are, what they are, can it be, it's not too much for me to take, all sea, all sea, all sea, it's not too much for me to take. Amigos, you say that, he's going to give you, it's like a blessing, like a blessing, okay? Esa agua, that's water, it's from the cenote, the dulce note, dice, les va a dar un poco de agua, you put your hands like this, put in su mano así, pon el agua, they put the water, and you put it right here, and you put it in the head, we clean, the bad, I mean, the bad thing, we clean, we clean, and then here, the knees, strong for your body, fuerza for your body, and then now what? Now what? The spirit, we clean the spirit. If you don't want to do it, you say, you respect, you respect, you just like this, So cool, don't vote. I don't want to do it. 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 Well, that's it. It's not religion, it's not religion, this is just energy, okay? Hora del break, acá nos pedimos el tour incluye comida buffet Tenemos, yo me pedí cerdo con arroz y verduritas Leán Igual, igual, unos taquitos de cerdo, pollo, arroz y las verduritas Es comida libre, buffet que también está incluido en el precio del tour Ahora si gente, panza llena, corazón contento, nos vamos al próximo destino Nuevamente, después de 5 años de no venir, llegamos a Chichen Itza Una de las 7 maravillas del mundo moderno Este es un lugar que no hace falta que vengan con un tour guiado También lo pueden hacer por su cuenta La entrada tiene un costo aproximadamente de unos 35 dólares americanos Y también, en caso de que quieran ver un guía, lo pueden contratar acá en la puerta Bueno, ya pasamos los controles de seguridad Pusimos nuestro ticket ahí en el escáner y ya nos dejaron pasar Lamentablemente no se puede entrar ni con GoPro, ni con cámaras profesionales, ni con dron, ni con trípodes Ninguna de todas esas cosas que pueda hacer parecer el video un poco profesional En verdad, explicándolo bien, sí se puede Pero tenés que pagar un Canon un poco alto, para mi gusto Pero bueno, todo depende de lo que ustedes quieran traer Ya con el celu, hoy en día tienen muy buena cámara, no hace falta venir con una cámara profesional Bueno, en toda Mesoamérica, este es el juego de pelota más grande Le llaman juego, pero en realidad era un ritual, no tenía nada de juego Esto es el taste, esto es el talú, 7 personas, sí, en el ritual Por eso vemos 7 guerreros del lado izquierdo, 7 del lado derecho Jugaban con una pelota de caucho Caucho, una resina que sacaban de un árbol, hacían un corte en zig zag Y esa resina hacían como un espagueti Luego le daban vuelta, lo picaban Y así consecutivamente hasta lograr una bola maciza de 5 a 6 kilos Cuando se hicieron experimentos tirando la bola desde la parte superior Antes que cayera, se le midió la velocidad 30 kilómetros, 35 kilómetros por hora Imagínense señores, que eso, que te pegue, que no sea en el hueso O unos dicen que se jugaba con el codo Porque yo creo que 5 kilos pegándole con el codo, la rodilla te la destroza Tiene que ser con este hueso, ¿sale? Y entonces, o si te pegan en el estómago vas a tener un derrame interno Esto se jugaba estrictamente con la cadera Hay otros como en Oaxaca, en el centro de México Con pelotas más pequeñas Que si se jugaba, ¿sí? Con la cadera, con el codo, la rodilla ¿Vale? Pero el juego era así Todo esto es un relleno que hicieron los arqueólogos Para que podamos ingresar a estos lugares Porque en realidad el piso está como este lugar Son piedras talladas cada una Así es todo el piso Entonces, miren 7 jugadores Aquí vemos uno de los principales Nacom Nacom se llama En su mano derecha tiene agarrado un pedernal de obsidiana A ver si lo logran ver Y lado izquierdo pues tiene un trofeo A ver si lo logran ver ¿Sí? Este... Bueno, pues es una cabeza La persona que está de ese lado De cuclillas, de rodillas ¿Sí? Y le emanan del cuello 7 serpientes ¿Qué simbolizaba la serpiente? La mujer La mujer La mujer es vida, es fertilidad Este cuate desde que nació Él sabía que iba a dar en un ritual Su vida ¿Sí? En un juego de pelota En un ritual de pelota ¿Sale? Ahora el tipo de construcción hermanos Miren De lado izquierdo Miren las piedras talladas Son más pequeñas, medianas Aquí en medio rompe el sonido ¿Sí? Y luego hay unas más grandes de este lado Del otro lado es totalmente lo contrario Por eso, cuando la pelota está acá De hule Y están jugando con ella y rebotan Hace un sonido que dice Poc Ah, Poc Palabra nomatopeya Así le pusieron Poc, tapoc A este ritual En realidad en glifo Tallado así, pero glifo Se llama pitch Pitch Pero se conoce más como Poc, tapoc ¿Sale? Ahora, esto era para la comunicación No era tallada así la piedra Cada piedra De aquí en el lado van a ver Que esta tiene en números ¿Sí? Entonces Si yo me paro del lado norte Y ustedes del lado sur Al tono de mi voz Me van a escuchar claro Porque el sonido Se lo lleva a la piedra caliza Aquí viajando ¿Sí? Esta es como una grande caja acústica Pero abierta ¿Sí? Y haces un salto cuántico Tarda tres segundos En llegar vivo Del lado norte 160 metros Al lado sur ¿Sí? Por la piedra caliza Como acá, miren ¿Sí? 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 ¿Le midieron cuántos sonidos hace con una computadora? 164 Tecto, 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 tecto Dos, tres ¿Qué se escucha? ¿Sí? Súbele otro poco Carlos Súbele ¿Qué una grabadora hay con un camarón? Se hizo la prueba Aquí no hay quetzales Pero la fusión Fue entre Cuculcán Cuculcán Es un cuerpo con plumas Y can En maya Es serpiente La fusión de los mexicas ¿Sí? Quetzal Es esta ave Que vuela así como una serpiente Y coatl En lengua náhuatl Es serpiente O sea, quetzalcóatl Y cuculcán Lo mismo O sea, le hicieron con computadora Un estudio de su canto Y cómo nos devuelve ¿Sí? El sonido Oigan, es igualito Imagínense Cómo lo hicieron Eso sí Nosotros sabemos ¿Sí? Pero, en fin Miren, si yo estuve a la parte superior Y hablo así el tono en mi voz Me van a escuchar Por lo menos a un kilómetro Aquí cantó Pavarotti Y se escuchaba a 50 kilómetros ¿Ustedes creen? Entonces, bueno En este templo Imagínense a este señor Más o menos Al Halashunnik Él hacía festivales ¿Sí? Gente danzando Tambores Así, caracoles Etcétera Pero antes de eso Él ya le había dado la vuelta A todo el templo Tenía unos escribas A sus estudiosos A toda su gente Le dice A ver En el primero escaboncito ¿Conocen las cabañuelas ustedes? ¿No las siguieron las cabañuelas? Yo todavía con mi abuelo Las hice Cuando íbamos al campo Las cabañuelas Es los primeros 12 días del año Así se van a comportar Los 12 meses O sea, el primero de enero Es enero El 2 de enero Es febrero Consecutivamente Pero los mayas Lo hicieron así Por mes Por semana Por día A unos 500 metros De la pirámide Se encuentra El gran cenote O el cenote sagrado Lugar donde los mayas Realizaban sus sacrificios Acá hace muchos años Encontraron Restos humanos Piedras Oro Este cenote Tiene un diámetro De 60 metros Y una altura De 22 Bueno, acá A los alrededores De la pirámide Tienen todos estos Puestitos Donde pueden venir Y comprar Los regalos Que quieran hacerle A sus parejas A sus amantes A sus amigas Tienen un precio fijo Siempre Una base Siempre está inflado Aproximadamente Un 300% Y de ahí Obviamente Pueden regatearlo Un poco Así que No está mal Ellos ya lo saben Así que Pueden venir Y regatear el precio Acá nos encontramos En uno de los tantos templos Que tiene Chichen Itza El templo De las columnas En total Hay 580 Que representan El ciclo De Venus En la tierra ?, нее lo sabemos Cuando capuyo Te Hasan Kes Marquez Tiene 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 Acá estamos, Pirámide de Kukulcán, una de las 7 maravillas del mundo moderno. La pirámide tiene 4 lados en los cuales tiene 91 escalón por lado, eso significa un total de 364. Y a ustedes les parecerá conocido ese número 364, sí, es que la pirámide es un calendario. Y pero falta un día más, ¿no? Bueno, el último escalón es para llegar al templo y eso significa 365 días. Acá detrás mío se encuentran las serpientes o mejor conocido como Kukulcán o Ketsopal. Acá en el equinoccio del 21 de marzo se dibuja, las sombras dibujan una serpiente bajando. Acá les dejo una imagen para que vean cómo se ve. Acá van las recomendaciones, como podrán ver estamos en un totalmente descampado. Así que nunca se olviden su gorrita, una ropa clara porque si no el sol los va a cocinar. Tampoco se olviden su agua porque es muy imprescindible además del bloqueador solar. Y llegamos al cenote. Su nombre es Selva Maya. Es un cenote tipo abierto, el cual obviamente hay que respetar todas las normas que hay para entrar a un cenote. No se puede entrar con bloqueador solar y en este es obligatorio el uso de chaleco salvavidas. Desconozco el costo de este cenote porque nosotros lo tenemos incluido en la excursión junto con la entrada a Chichen Itza y junto con la comida buffet libre en el almuerzo. Estamos entrando acá al cenote Selva Maya. Es un cenote también tipo abierto. Se lo ve bastante frío el agua. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Vamos. Vamos a ver qué onda. y y y y y y ah 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 bueno última parada antes de que termine este tour estamos en el pueblo de valladolid que queda entre medio de chichen itza y playa del carmen como les dije es una parada obligatoria donde siempre todos los tours paran porque ya las personas quieren quizá comprar algo para tomar quieren comprar algo para comer y bueno venden churros helados café pizza tortas elotes como le dicen los mexicanos al choclo y bueno también snacks bebidas muy bonito ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!